Bienvenidos a Estilocracia. Amigo estilocrata, ¿has oído que uno debe mantener las emociones fuera del lugar de trabajo? No hagas caso. La capacidad de compartir y comprender las emociones en el trabajo es fundamental para un buen liderazgo. En una encuesta de 2019, el 92% de los CEO dijeron que su organización era empática, pero solo el 72% de los empleados estuvieron de acuerdo. Entonces, ¿dónde está la desconexión? Como líder, ¿puedes tomar un pulso de empatía? Esto es lo que los expertos comparten sobre los componentes básicos que conforman una cultura empática en el trabajo. Y Estilocracia ahora te trae las 5 reglas para ser más empático en el trabajo. Primero, cambia tu mente. Como líder, tus ideas pasadas nunca deberían servir como puntos ciegos que bloqueen tu futuro. Dedica tiempo a los miembros individuales del equipo para evaluar las brechas entre lo que usted cree y lo que ellos creen. Pregúntate, ¿qué crees que no hace el resto de la organización? Si otros pueden verte escuchando activamente y cambiando de opinión, con base en una nueva información, se sentirán capacitados para preguntarte en voz alta, ofrecer tu opinión y asumir los riesgos. Segundo, permite el desorden. Los líderes deben demostrar el perdón de lo que es desordenado. Pruebas emocionales, problemas personales y conversaciones difíciles en torno a conflictos, inseguridades y dudas. Eso no quiere decir que, como CEO, debas servir como terapeuta personal de todos. Pero tampoco desees imponer una mentalidad de llevar tu trabajo al trabajo y dejar tu hogar en casa para tus empleados. No puedes centrarte solo en la eficiencia. También ten en cuenta que cuando tus empleados se sientan capacitados para ser ellos mismos en el trabajo, harán un mucho mejor trabajo. Tercero, usa la sinceridad productivamente. Como líder, ser directo y honesto te servirá, pero necesitas llevar la brutal honestidad un paso más allá. ¿Cuál es el punto de tu honestidad? Si no puedes ofrecer una solución o un plan para acompañar tu franqueza, estás desperdiciando una oportunidad y puedes estar lastimando a alguien innecesariamente. Puedes ofrecer orientación o asistencia para corregir un error o hacer retroceder a alguien. Tu honestidad, acompañada de ayuda o soporte, muestra que te importa y que estás allí para colaborar. Cuarto, involucra a otros en tus decisiones. da espacio a las personas que no necesariamente comparten tu visión. Los empleados en todos los niveles aún deben sentir que sus aportaciones son importantes. Según un análisis de Gallup del año 2016, solo uno de cada tres trabajadores ha recibido elogios por su trabajo en los últimos siete días. Pero ese rendimiento de tan bajo costo y de alto impacto, entonces, ¿por qué no se reparte mejor? ¿Por qué no ser generoso con el reconocimiento? Es importante que los líderes estén abiertos a la retroalimentación que proviene de todas las direcciones y crean vías para esta retroalimentación. Quinto, fomenta el crecimiento, no el juicio. Comprende que la mayoría de las personas son trabajos en progreso. Si encuentras a alguien que se equivoca, no saltes a un juicio rápido. En cambio, fomenta el crecimiento alentando a su organización a enfrentar desafíos, a trabajar duro y a asumir riesgos. Los trabajadores son leales a los patrones que los tratan con respeto. Una encuesta de 2018 señaló que el 58% de los trabajadores se quedaría en un trabajo con un salario más bajo si eso significara trabajar para un gran jefe. Comprende ahora que las personas se presentan a trabajar por múltiples razones para aprender, para adquirir más experiencia en una determinada industria, etc. Entonces, estilocrata, como habrás adivinado, las personas se ajustan al comportamiento de los demás ya sea un mal o un buen comportamiento y productividad. Como líder, tienes la oportunidad de establecer esas normas amables y productivas para que se extiendan en la organización y crear un ambiente de empatía y de respeto. Ahora bien, si este video te gustó, pues dale like, compártelo con tus amigos y síguenos y síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Ya sabes que subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete, activa la campanita y hasta la próxima. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com tomen nota. Mis queridos estilócratas, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com tomen nota.